Gracias Hanna. Y de la lejana Europa nos llega una moda que a muchos pondrá los pelos de punta, pero a otros les va a encantar. Y es que se trata de una nueva manera de experimentar los sabores y está aquí en Miami. Yvette Machín nos cuenta. Dark Dining o Cenas Oscuras ha sido una técnica utilizada en ciudades como Francia, Londres y en toda Europa como una manera de estimular no solo el sentido del gusto, sino también del tacto, el olfato y del oído. Ya que bajo las ondas de música tenue y entre curiosidad, las personas disfrutan del placer de comer de una manera muy peculiar. La conocida Chef Adrian es una de las primeras en ponerlo en práctica. Tenemos cinco cursos y yo los guío por toda la comida, los cinco cursos, y explico qué es lo que están comiendo, que lo pueden tocar, lo pueden oler, y es muy muy divertido. Y úslele a quien le guste, la chef tiene el poder absoluto de escoger el menú. O sea que es una sorpresa total. Es una sorpresa, exacto. Yo quiero que ellos estén sorprendidos qué es lo que están probando. Bueno, ¿qué tal si vamos a ver cómo le está yendo a la gente? ¿Cómo has hecho para picar la comida? Hay que picarla, usar los dedos para poder comer. ¿Te imaginas cómo está tu ropa ahora mismo? No importa, yo no lo veo. Me parece una idea divina, algo diferente. Es como haciendo el amor en la oscuridad, todo es una sorpresa. ¿Qué has comido hasta ahora? ¿Tienes idea? Creo que un poquito de taco, un poquito de desayuno, algo spicy, oriental, pero todo excelente. ¿Lo tratarías en la casa? Estábamos hablando de eso. No sé si quede tan bueno como esto, pero trataríamos. Y durante mi recorrido, miren a quién me encontré. ¿Y tú quién eres? Mariana, ¿qué tú haces aquí? Comiendo en toda la oscuridad del mundo. ¿Lo harías de nuevo? ¿Lo harías en medio en tu casa? ¿No en mi casa? No, y con lo mal que yo cocino, no, no. Si lo mío no sabe bueno, con los ojos abiertos, imagínate con los ojos cerrados. Pues como pudieron ver, cenar a ciegas puede resultar algo diferente, pero muy divertido. Y por tan solo 50 dólares, se puede disfrutar de una noche inolvidable y encantadora. Bueno, y a mí me encantó esta experiencia. Espero que ustedes también se atrevan a probar algo así. Eso es todo por ahora. Yo soy Ben Machín. Ahora regreso con ustedes en los estudios. ¡Au! Deja. Por eso, por eso no lo llevé. Por eso mismo no te llevé a esta comida. ¡Me pegué! ¡Me pegaste en el hombro, sí! No se puede andar a ciegas. Y mucho menos comer a ciegas. No, no, no. Es una experiencia interesante. Para una vez en la vida, yo creo. Exacto. Pero fíjate que lleva un mensaje. Es un mensaje para aquellas personas que son invidentes. O sea, y eso es un mensaje muy importante para que uno sienta lo que se siente. Comer a ciegas y hacer las cosas sin ver. Bueno, esa parte de verdad que uno lo siente. Pero lo importante, lo que Chef Adrian quiso demostrar, es que los sabores se sienten diferentes. Se saborean distinto cuando uno no ve lo que está comiendo. Así de esa manera, uno solamente, el sentido del paladar se le desarrolla más a la persona. ¡Qué bueno!